Bien, llega motivado, contento con el trabajo y los resultados que hemos tenido, la verdad, está muy contento el grupo y esperar, tenemos una posibilidad y tratar de buscarlo, ya sea por el triunfo para ser real o porcentual o para estar en Liguilla. No, de relajarse, no tenemos por estar relajados, cada partido vamos a tratar de sacar los tres puntos, sacar la victoria y ahorita más especial que es Chivas, que es un partido que viste, es uno de los grandes equipos de aquí en México y vamos a salir con toda la intensidad para tratar de sacar la victoria. Sí, eso es bueno, tener participación en Copa, te hace tener más competitividad aquí en Interna, estar más, los jugadores que no tengan tanta participación en Liga, ya en Copa ya tienes algo de participación y eso también te hace estar mucho mejor en la actividad.